Muy buenos días. Tardes. Tardes. La una de la tarde. Ahora vamos a ir a almorzar. Hay un plato que a mí me parece que se ve muy rico, pero tengo un poquito de miedo. ¿Por mí? Es vietnamita. Sí, es vietnamita. Bueno, la comida vietnamita por ahora no me ha defraudado. Por lo menos el plato viene con spring rolls. Entonces, a la fija, se va rico. Entonces, vamos. No me había dado cuenta que tenía tanta hambre. Ahora sí les vamos a contar cuál es el plan de hoy. Hoy es ir a almorzar, ir después a volver a trabajar un poquito, que nos hacen falta unas cosas, salir a comer po por la noche. Sí. Pofo. Pofo. Ok. Pofo por la noche y después vamos a ir al mercado nocturno. Exacto. Ese es nuestro plan de hoy. ¿Qué pedimos? Se llama munchata. Es la full, la opción full. Y trae cerdo, asado, trae los spring rolls tradicionales que nos han encantado y unos noodles de arroz. Eso es lo que recomiendan pedir de este plato. Nos recomendaron echarle pimienta de este picántico que he estado acá. Tiene mucho, mucho vinagre. Entonces, no está tan rico. Creo que no es lo que más vamos a recordar de acá. El vegetariano está súper bueno. Y con estas hierbitas, deli, porque tiene un sabor súper aromático. Nos dieron vino de arroz. Arroz. Que es muy bueno para la digestión. Salud. Huele. Gracias. A ver. ¿Está fuerte? Uy, sí, pero salgo bueno. Calienta así la cabeza. Ajá. Sabe dulcecito, está muy bueno. Uff. Se los voy a intentar describir. Es como cuando uno se toma así aguardiente, por primera vez, el primero de la noche. Como que le quema y le calienta todo en un momento. Y le dice como, uff. Pucha, esto sí está bueno. Así. Muchas gracias. Siento que el plato es literal. Si a usted no le gusta el vinagre, no le va a gustar. Si le gusta el vinagre, le va a gustar. Lo vais a gustar. Este sí estaba mucho mejor. Este sí no sabía vinagre. Menos mal, lo probamos. Esta es nuestra segunda y deliciosa ya probada. Delicioso, súper aprobado. Muchas sí vayan a comer, pero al sitio de Google que vamos a guardar ahí. Si necesitan todas esas recomendaciones, se pueden suscribir, darle like y nos envían un mensaje diciendo, ya hice eso, mándenos todas las recomendaciones y les compartimos el mapa de Google completo. Se los mandamos todo ahí, pero tienen que hacer primero esa labor. Ahorita, mientras estábamos comiendo, decidimos que no vamos a comer popo. Popo. Porque vamos a ir al mercado nocturno. Entonces no vale la pena llenarnos por si encontramos cosas que de pronto vale la pena probar o nos gustan. O nos llaman la atención. Y decir no, no queremos porque estamos muy llenos. Entonces hoy es mercado nocturno con comida si hay. Ahora sí, antes de irnos para el hotel, vamos a caminar esa calle principal que les mostramos ahora porque yo creo que el mercado es ahí. Entonces, si es ahí, podemos comparar cómo es de día y cómo es de noche. En internet vimos de una esquina muy famosa que se llama la Hanoi Corner, que cierran en las noches. Creo que sí puede ser porque este tiene más. Pero ahí dice Hanoi, ¿no? Ajá, Hanoi Corner. Nunca supimos si si era o no era lo que estábamos buscando. Otra cosa que sí hemos visto es que acá uno consigue copia de todo. O sea, hay North Face, hay Nike, hay un montón de cosas y la calidad es muy buena. Yo creo, esta es mi deducción y es que como todo eso dice Made in Vietnam, pues acá son las maquilas y es básicamente lo mismo, solo que rebajado. No sé. Sale de la misma fábrica, solo que a un precio distinto, con el mismo material. Algo que me impresionó que no sé si en el video que Luis yo ahorita grabó se ve y es que acá la gente se hace las uñas en cualquier parte, o sea, se las cortan al lado del puesto, les importa cinco. Y son choques culturales que uno es el que se tiene que adaptar a eso. Llegamos al hotel. Después de un poco de procrastinación, vamos a trabajar un rato y nos vemos en la noche. Esta nochecita. Buenas noches. Aparecimos otra vez. Ya. Trabajamos, dejamos todo semi listo y nos vamos ahora sí al mercado. Llegamos. Quisiera. Ahora sí empecemos a recorrerlo a ver qué tal es. Es muy curioso porque a pesar de que estamos en un mercado y hay gente, se siente más calmado. Sí, se siente como si no hubiera entrado en un lugar de calma total. Como que el tráfico acá hace que sea. Sí, hace que todo sea así más, porque aquí nos escuchan ya los pitos, la gente habla súper pasito. Es distinto. Sigamos caminando donde haya gente y después buscaremos cómo devolvernos o qué. Bueno. Porque esta calle, por la que veníamos, venden de todo. Pero es más que todo. Ropa, accesorios, como cositas de souvenir. Sí, no vimos nada de comida. No, entonces vamos a seguir buscando. Sí, yo creo que más bien disfrutemos de esto donde hay gente y vamos mirando. Creo que pedimos mango, pero no sabemos por qué no hablan inglés. Entonces asumimos que es mango. Es mango. ¿Sí? Sí. Guau. Sabe a como si hubieran cogido un mango verde y lo hubieran combinado con una grosella. ¿Cierto? Sí. No sé muy bien si esto está enfocado para turistas o para locales, porque uno también ve peluches, ve juegos de mesa, ve como cosas familiares. Yo creo que a todos le acabo de perder a Tefi. Se despista viendo y... Vamos a pasar aquí hacia el lado. Miren que ni cuenta se va a dar donde estoy. Yo lo voy a pasar así. Ahí está tras ella. Estoy grabándola. No se da cuenta. Yo pensé que me había perdido. ¿Por qué vas a llorar? Porque me dio risa nerviosa. Pensé que me había perdido. Yo sé llegar igual al hotel, pero... La verdad, me imaginaba esto un poco más... Como de comida. Sí. ¿No? Ajá. Pero esta es lo mismo que hay en las tiendas, solo que lo sacan a la mitad de la calle. ¿Se acuerdan de la calle por la que estuvimos esta tarde? Llegamos. Se ve distinta. Hay motos, pero no hay carros. Pero sí, tiene mucha más vida. Pero creo que esta sí no es la esquina. Esta es otra esquina de Hanoi. Pero no es la esquina. Y vamos a ir hasta el fondo para ver lo de los lugares de rumbo. Eso sí cambia un montón. Esto era fácil de caminar. Para allá, gente. Para allá, gente. Para allá, gente. Esto es lo máximo que podemos aguantar del caos de la rumba. Sí, está aquí volviendo mañana.